Otro día más Sin el calor que dan tus besos rojos Otro día más Clavado aquí en esta cruz De espera Otro día más Que se pasa sin ti Cuántos días van No sé Ni los que vendrán después Yo tan solo sé Que moriré sin ti Otro día más Y otro más Y otro más Sin ti Cuántos días van No sé Ni los que vendrán después Yo tan solo sé Yo tan solo sé Que moriré sin ti Y otro día más Y otro más Sin ti Yo tan solo sé No sé No sé No sé Que moriré sin ti No sé No sé No sé Gracias por ver el video.